muy buenas grupo bueno esta es la versión que yo tengo de la ruleta rusa con un móvil bueno sólo sirvo idea nada más es una base se le coloca el teléfono móvil aquí del espectador y en eso no lleva absolutamente nada lo cual se tapa se le coloca las cuatro bolsas y tengo este martillo que en realidad es un martillo hecho en pvc y aquí tiene una goma verdad ese es pvc todo es en pvc para que no pese visualmente se ve como un martillo ordinario muy muy pesado pero en realidad no pesa absolutamente nada ok tengo eso y aquí está el antifaz que es el que se coloca que puedes ver a través de abajo verdad el antifaz que veas a través de abajo y esta es la versión que yo tengo de este de la ruleta rusa con el móvil de el celular entonces la trabaje por año esta y ahora es que la varie con con el de la licuadora ves entonces el compañero que me estaba pidiendo que compartiera es así como yo la trabajo las cuatro bases se puede trabajar también con tres bases y se le coloca el celular acá se llamará como una liga y la misma presentación exactamente la misma presentación de este de la ruleta rusa sólo que la variación sería el teléfono móvil saludos un abrazo